No tenemos a Martín O'Connor, que es el subsecretario de Cultura. ¿Cómo estás? De la Municipalidad de la Costa, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, decíamos, recién incluso fuera del aire, estrenando cargo en medio de la temporada, ¿no, Conis? En medio de la temporada, sí. Raro. Bueno, estas son cosas que tienen que ver con el calendario electoral, que por ahí a otro municipio no le afecta, porque es un mes común. Tal cual. A todos los municipios que tienen, puede ser Córdoba o todo lo que tiene que ver con la costa, nos agarra con la temporada encima, el recambio de gestión, y bueno, obviamente eso atrasa todo, complica todo, pero siempre con buena energía, con ganas de hacer cosas, siempre se puede lograr un buen comienzo. Y aparte la Municipalidad de la Costa siempre fue como pionera, ¿no? En estas actividades gratuitas para toda la familia, en todas las peatonales. Bueno, contame un poco cómo se está desarrollando esto que recién empieza, porque todavía falta mucho enero y mucho febrero. Sí, bueno, tenemos muchos artistas, muchos, tenemos 159 artistas, no individuos, sino números, grupos, sea individuales o en grupo, trabajando entre peatonales, plazas, playones, paradores, toda actividad gratuita para todos los turistas. Realmente con un gran porcentaje de artistas locales, que es lo que tenemos en carpeta para la primera etapa de la gestión, es poner en valor a nuestros artistas. Yo conozco a muchos desde mi paso por 34 años de trabajar acá en la costa, y han crecido, y muchos jóvenes, y vemos un montón de cosas realmente maravillosas que queremos hacerlos visibles, ¿no? Y esta es una buena oportunidad, la temporada, que la gente viene, pasea, escucha, ve cosas distintas. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe, que nos está arruinando las noches. Está en eso, está en eso, está ahí. Mucha playa y llega la hora y el agua no se arruina. Un ratito de peatonal. Pero bueno, más que nada por ellos, que necesitan trabajar. Seguro, seguro. Martín, vos decís, ¿no? Esto es tan importante que se está poniendo en valor el talento costero, los residentes, los artistas residentes. De esos 159, más o menos, ¿cuántos son residentes? Yo creo que más de 100. Más de 100. Sí, 90 y pico. Eso habla también, ¿no? De todo lo que se hizo en la costa en materia cultural, ¿no? Los grupos de la JIT, las capacitaciones y talleres durante todo el año. Todo el año, exactamente. En materia cultural, ¿no? Sí, sí, sí. De tanto talento que hay acá. Hay muchísimo. Y la gente no tiene idea. No. La gente no tiene idea. Y yo creo que la gente no tiene idea porque para mí es uno de los objetivos principales en mis gestiones, la difusión. Que la costa sea una comunidad. No 14 distritos distintos. Entonces, que alguien que está en Marajó se entere cuando hay una actividad importante en San Clemente. ¿No es cierto? Y al revés. O sea, que todos podamos integrarnos en comunidad. Y si ustedes descubrieran, la gente descubrieran la cantidad de talentos, incluso te diría, hay muchos artistas de renombre. De renombre en el medio, ¿no? De renombre popular. Que están viviendo en la costa. Es increíble. Te encontrarás con tipos que decís, mirá quién vive acá. Tal músico, tal bajista, tal guitarrista. Que tocó con este, que tocó con el otro. Es impresionante. Y aparte, esa gente hace escuela. Claro. ¿Entendés? Hace escuela y forma chicos. Y está buenísimo eso. Y la verdad, la idea es eso, de rescatar todo eso y hacerlo visible. No, que los chicos que desarrollan actividades artísticas sepan que el mundo no se termina en San Clemente, en la Valle. No, claro. Que hay otro. Y que pueden llegar, y que pueden triunfar, y que tienen que tener disciplina, y que tienen que estudiar, y que tienen que trabajar, y que tienen que ser ordenados en su vida. Y se puede lograr. Lo mismo para el turista, de alguna manera, ¿no, Martín? Porque el turista por ahí cree que la vida acá está en el verano, en diciembre, enero y febrero. Y durante el año hacemos muchas cosas como para mostrarlas en el verano. Bueno, nosotros, de hecho, hemos charlado mucho con Guillermo Favale, con el secretario de Turismo. Esto de que hace un tiempo que el hecho de haber hecho la autopista hace que los fines de semana haya otra afluencia de gente. Porque es más rápido, porque es más seguro, ¿no es cierto? Tenemos muchos visitantes fuera de temporada. Y no tienen nada para ver. No hay nada para ir a ver. Y tenemos tanto para mostrar, tanto, tanto. Pero, obviamente, esa persona que llega al Partido de la Costa, tiene que saber cuando llega, o antes de llegar, a través de redes sociales, mirá, vamos a ver el fin de semana a San Bernardo. Y sabés que hay tal cosa para ir a ver, entonces vamos a ver un espectáculo local, vamos a ver un artista, vamos a ver música, vamos a ver circo, vamos a ver teatro, hay danza, hay ballet, hay coros. Tenemos elencos maravillosos, de un talento impresionante. Todo eso hay que mostrarlo. Qué bien, qué bien. Bueno, y ahora, estas peatonales, eso también habla, ¿no? De la infraestructura que tenemos en la costa. Porque no solamente están las peatonales, que obviamente es en la calle, sino también tenemos los espacios multiculturales, ¿no? Tenemos los centros culturales, tenemos un montón de espacios físicos en donde mostrar el arte, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay muchas plazas. Las actividades circenses en las plazas son maravillosas. Tenemos plazas con, que esto no es muy común, tenemos muchas plazas con escenarios gigantescos. Tremendos, sí, sí. Que se pueden hacer grandes shows. O sea, tenemos mucha infraestructura, que a veces siento que la hemos desaprovechado en algún momento, ¿no? Me parece que hay que rescatar todo eso. Y los multiculturales, que son realmente un lujo, está en el cultural de San Bernardo la compañía de la comedia, municipal, haciendo todos los fines de semana presentaciones. El sábado estrena en el multicultural de Mar de Ajó, el ballet de la costa con garra. Un gran espectáculo. O sea, que los invito, ya que están 21 a 30 el sábado, en el multi de Mar de Ajó. Así que, la verdad, estamos rodeados de actividades. Apenas empezamos, y creo yo que vamos a ir desarrollando muchas más durante la temporada. Y, por supuesto, durante el invierno, más todavía para quienes durante el verano trabajan. Y cuando en marzo todo el mundo se va, dicen, ¿y ahora qué voy a ver? Se fueron todos. A mí me pasa con los artistas que vienen, ¿no? Y digo, ay, ¿por qué no vienen de agosto? A mí me ha pasado mil veces, yo tengo muchos amigos comerciantes. Tal cual. Y, ¿cuándo me vas a ver? Yo, cuando, gracias yo, ¿cuándo vienen a verme? Es que no puedo. Cuando te voy a ver, yo cuando quiero ir a verte, ya te fuiste, me dicen. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, este año vamos a tratar de que muchos de los nuestros se vean, y si alguno también quiere venir afuera, que tenga un espacio para poder trabajar. Muy bien, muy bien. ¿Cultura también va a estar trabajando en este verano con la parte privada, ¿no? Con los teatros y demás, articulando un poco. Nosotros damos el apoyo, vamos a ver algunas cosas que están trabajando. Obviamente, lo privado ya está articulado por gente que sabe mucho del tema. El caso de los teatros de San Bernardo, realmente ya hace mucho tiempo que está tomada por una empresa, y realmente hay espectáculos muy buenos. Yo tuve la suerte, el sábado, de ver una comedia con Marta González y Nancy Ake. Fue maravilloso, realmente una obra muy bonita. Realmente hay mucha oferta. Mucha oferta. Hay mucha oferta, la verdad. Hay mucha oferta y buena oferta. Bien, Martín, ¿y esa oferta dónde la podemos ver? El turista que está mirando ahora el noticiero, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero saber qué hay el fin de semana. Yo quiero saber qué hay durante la semana para poder ir a disfrutarlo. ¿Dónde puede ver esa oferta para saber según su localidad? Mira, la información es en turismo, en cultura, en la página del municipio. Obviamente hay cosas que todavía están en proceso de armado, para armar equipo, para poder más que nada, vos sabés que la comunicación ahí pasa todo por redes. Estamos armando nuestras redes nuevas, está llegando la información, estamos con nuestros técnicos armando los flyers y todo eso. Y a poquito va a ir llegando la comunicación a más lugares. Pero en lacosta.gov.ar ahí está toda la agenda. Ahí van a encontrar una agenda, exactamente. Exacto, ahí está toda la agenda para localidad por localidad, la gente que vaya sabiendo cuál es el punto donde siempre hay una actividad. Exactamente, el departamento de prensa del municipio, más allá de cada área, como puede ser cultura, turismo, lo que sea, el departamento de prensa general informa, sube todas las cosas a la página para que la gente pueda informarse. Bueno, Martín, un gusto conocerte por aquí, pasar por aquí por Canal 11, estrenando este cargo en el medio de la temporada, que sabemos que estás a mil y te tomaste un tiempito para venir a charlar con nosotros. Y bueno, obviamente cuando termine la temporada, va a ser un placer volverte a atender para que nos cuentes un poco. Haremos un balance. Un balance, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para tu gestión. Muchas gracias.